Sí, estuvimos invitados por Unidos por la Educación, que es una fundación que le interesa profundizar los debates educativos en toda la provincia, en todas las provincias y en todo el país. Y el debate en este caso era espectacular, que hay que la mitad de los chicos de 8 o 9 años no entiendan lo que leen, ¿no? Y, bueno, entonces había educadores, profesionales y, por otro lado, nos van planteando a los gobernadores cuáles son nuestras ideas al respecto de la educación. Así que, la verdad es que es muy interesante, muy novedoso y son esas cosas tan importantes y tan profundas que necesita discutir Argentina, ¿no? Bueno, nosotros hicimos un cambio que fue la escuela secundaria de la Igreja, pero, bueno, hoy con lo que está pasando con lo digital, ¿no? Con lo que está pasando con lo que son las cuestiones relacionadas a la web, a lo que hacen los chicos con el celular, más allá de que uno comparte o no comparte lo que es una realidad, ¿no? Es una absoluta realidad que nuestra manera de vincular, no sé, soy cinta, pero sí, con el libro, con el diario, con el papel, y hoy lo estamos haciendo de otra manera. Entonces, eso es lo que hay que discutir también. Yo creo que hoy pretender seguir enseñando con la pizza y el pizarrón en esta época, creo que hay que revolucionar todo y, por más que sea caro, intentar de alguna u otra manera que sea más atractivo para los jóvenes también, ¿no? Borrador, hablando también de lo que viene y de las medidas anunciadas, ¿qué evaluación o lectura se hace de las medidas anunciadas hace días nada más por el Ministro de Economía? Bueno, yo creo que son dos medidas muy profundas y muy importantes. Bajar el IVA a aquellos que cobran menos en los alimentos y eliminar los impuestos a las ganancias, me parece que son dos cosas muy importantes, ¿no? Y las reivindicaciones desde mucho tiempo. Obviamente que eso tiene un impacto negativo en la provincia, porque para la provincia son impuestos, son declaraciones que después vienen a la provincia vía copalicipación. Entonces, lo importante es que esto se pueda compensar de alguna manera, que se pueda compensar de alguna manera. Nos parece bien, los trabajadores no pagan ganancias, nos parece bien que haya una exención de IVA para curvilados y bonos de autista, lo que sí tenemos que buscar la manera de compensar esto, porque para la provincia sí, para todos. Bien. Alberto, por otro lado también preguntar, bueno, por la campaña aquí en Río Colorado y las elecciones, estamos a días nada más, hoy es jueves, el próximo domingo, votamos aquí en nuestra ciudad. Bueno, también, ¿cómo se va siguiendo la campaña? Bueno, y lo que está sucediendo con Duilio Miniere, aquí por Juntos Somos Río Negro. Sí, bueno, primero manifestarles y ratificarles a todas las vecinas, vecinos de Río Colorado, mi acompañamiento personal. Ya como gobernador electo de la provincia para Duilio, y para todo el equipo de Juntos en Río Colorado, no hay destino desde el aislamiento, no hay destino desde la política de abarca, no hay destino desde el enfrentamiento. Hay destino desde el diálogo, desde el consenso, hay destino si tenemos una agenda común, municipio de Río Colorado con la provincia de Duilio. Y esto es lo que nosotros realizamos con Duilio. Creo que somos, Duilio es el único candidato que puede mostrarle a los vecinos de Río Colorado el acompañamiento provincial, que puede mostrarle cuál va a ser la agenda de temas, viviendas, asfalto, en todas esas cosas que hoy está necesitando la ciudad de Río Colorado, el acompañamiento de la producción, y esto es lo que vamos a seguir trabajando con él. Así que pedirle los vecinos de Río Colorado que lo acompañen a Río Colorado este fin de semana. ¿Qué tipo de elección se espera? Miren, yo creo que, me parece que más allá de los temas puntuales, una elección de continuidad, ¿no? Los últimos cuatro años han sido muy anormales. Pensar que el 12 año se lo confirmó la pandemia, con lo cual Gustavo prácticamente no pudo hacer nada, más allá de garantizar que no fallezca gente por la pandemia, y después dos años con prácticamente impregnación. Es muy difícil gestionar, primero con dos años sin pandemia, o sea, con pandemia, sin poder hacer nada, y dos años con impregnación. Es decir, esto es muy complejo. Por eso que yo creo que va a haber una elección entre la transparencia, entre la austeridad, entre un gobierno para todos, pero un gobierno teniendo en cuenta a todos los vecinos, versus un proyecto que es la unidad básica, ¿no? Que es llenar la municipalidad de militantes, que es llenar la municipalidad de punteros, y fundamentalmente una propuesta muy chiquita, que no contempla a todos los vecinos, sino a las vecinas de Río Colorado. Esto me parece que es la cuestión, ¿no?